¡Vamos a dar paso al siguiente Ingenia! Ahora vienen a presentarnos una serie de ideas cotidianas, de formas de resolver de forma ingeniosa problemas de la vida cotidiana y en especial enfocado a nuestros mayores, que yo creo que muchas veces ya es hora de que les devolvamos un poquillo de todo lo que nos dan. Así que veo que vienes lanzado, pues te cedo la palabra, aplauso para él. Nosotros somos un grupo de 14 personas que hemos estado trabajando durante todo el año en esta Ingenia y la profesora responsable ha sido María Luisa y le ha apoyado principalmente todo el grupo de trabajo de Ingeniería Gráfica, así como otros profesores de otras áreas. Y así en cuanto al que hemos desarrollado y cómo lo hemos hecho, pues no va a ser yo quien los cuente, sino que os hemos preparado un vídeo que espero que os guste. ¡Hola a todos! Bienvenidos a la presentación de la asignatura Ingenia Diseño de Productos para la Vida Cotidiana. ¿Dónde? Aquí, en la Escuela de Ingenieros Industriales. Después de años llenos de fórmulas, números y problemas irresolubles, nos dejamos seducir por la creatividad para resolver problemas de la vida cotidiana. Mientras unos, con sus grandes proyectos, soñaban con salvar el mundo, construir un cohete para llegar a la Luna, invadir el espacio con drones y otros robots a la guerra de las galaxias o descubrir nuevas fuentes de energía limpias, sostenibles y renovables que pudieran resolver los problemas en el mundo, nosotros, aquí en la Tierra, decidimos darle un toque mucho más humano. Este año hemos decidido centrarnos en mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Queríamos resolver problemas de su día a día con el diseño de un nuevo producto innovador y sostenible. Para ello, utilizamos diversas herramientas y metodologías, como el Design Thinking para llegar hasta el producto, TRIZ para evolucionar y mejorar el producto una vez creado y modelación y simulaciones por ordenador para ver su comportamiento. El Design Thinking es un proceso iterativo de varias fases. La primera de ellas es la empatía, me acerco al usuario para entender el problema. La segunda fase es la definición, cómo entiendo el problema. La tercera es la ideación, donde decidimos qué producto vamos a crear. Después viene el prototipo del producto y finalmente, Itero, recogiendo las opiniones del usuario para mejorar. Con la empatía aprendemos y nos orientamos al usuario, creando productos y experiencias para las personas solo después de estar un tiempo conociéndolas y entendiendo sus necesidades. Queríamos conocer de primera mano el día a día de nuestros mayores, sus dificultades evidentes y las no tan evidentes. Después vino la definición. Teníamos que ordenar y dar nombre a todas las dificultades que encontramos. Clasificamos la información recogida, la dividimos en categorías y buscamos los insights, las razones ocultas que motivan la experiencia del usuario. En definitiva, construimos su punto de vista. Con estos retos ya definidos, entramos de lleno en la ideación. Es la fase más creativa de todas, en la que, alimentados de golosinas para mantener el nivel de azúcar bien alto, dimos rienda suelta a nuestra imaginación con diferentes técnicas. Brainstorming, analogías, flor de loto, que no es una postura... Y otras. De este proceso surgieron miles de ideas, algunas de ellas bastante locas, y fuimos cerrando el círculo hasta dar con las más válidas. Cada grupo eligió una idea a desarrollar en la que se sentía cómodo. Ilusionados con el potencial de nuestras soluciones, llegamos a la parte que más nos gusta, la de prototipado. Desde artilugios y diseños muy primitivos, y a base de ensayo y error con usuarios y compañeros, fuimos dando poco a poco con el diseño final de nuestros productos, que imprimiríamos más tarde en 3D. También implementamos mejoras utilizando las nueve ventanas del método TRI, eso es, 9, que es un acrónimo de algo impronunciable en ruso. Este método y sus matrices interminables permiten mejorar de forma muy innovadora los productos diseñados. Además, en las últimas fases, dimos los retoques finales. Hicimos modelos 3D en CAD de todos los elementos necesarios, que más tarde simulamos. He dicho simulamos, vale, mejor. Utilizando elementos finitos y estudios dinámicos. Por último, llevamos a cabo el diseño de un plan de negocio para llevar el producto a los usuarios de forma viable y sacarnos unos eurillos por el camino. Siguiendo el camino marcado por este proceso, decidimos abordar cuatro problemas diferentes relacionados con la salud, la comodidad o la movilidad y llegamos a nuestros productos finales. Un asiento que permite subir y bajar al coche, una rodillera que ayuda a caminar, un adaptador magnético para enchufe o una jarra que sirve agua sin tener que levantarla de la mesa. y llegamos a los próximos tres meses. No lo hacemos, no lo hacemos, solo su vez. No lo hacemos, no lo hacemos, solo su vez. Vamos a dar el espacio. No se deja la relación de un plan de negocio. Vamos a buscar el camino para enchufe. vamos a buscar el camino, una rodillera que es un pedagero que puede subir. Vamos a buscar el camino. Y después de todo este tiempo, ¿con qué nos quedamos? Hemos aprendido a resolver problemas de forma creativa, a organizarnos y hacer malabares con nuestros horarios, a comunicarnos entre nosotros y con quien hiciera falta de manera mucho más eficaz, y a buscar y buscar y buscar información aparentemente inaccesible. Y todo ello ha sido posible gracias a un gran trabajo en equipo. Nos vemos el año que viene. Gracias. 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 Gracias.